Este aeropuerto se va a constituir en uno de los puntos emblemáticos para el turismo de la aviación privada no comercial de la República Dominicana, ya que por el Atlántico pasan más de 40.000 aeronaves que visitan las Bahamas y entre otras islas, buscando un destino turístico agradable para ellos. En esta oportunidad nosotros pretendemos que Montecristi, a través de este aeropuerto, se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes de la República Dominicana. Gracias a la visión que tiene el director Víctor Pichardo de Aeroportuaria por poner un interés marcado en lo que es el aeropuerto doméstico Osvaldo Vigil, entonces yo creo que esto viene a dinamizar la economía con turistas y con diferentes actividades económicas que pueden traer a esas personas que vienen a la provincia a conocer de lo hermoso que es la provincia de Montecristi. Gracias. Gracias. Gracias.